Hola a todas, feliz viernes y hoy es un viernes muy especial porque es el día de la mujer y las quiero felicitar a todas y a cada una de ustedes que lo celebren mucho y se lo celebren también porque todas somos unas super mujeres. Empezamos la primera semana de marzo hablando de los temas de la piel. Como ya les había contado, tengo una alianza en estos momentos con Vichy para traerles a todas ustedes la piel ideal. Que sin importar el estilo de vida que nosotros llevemos dentro de la línea, se pueden encontrar productos que nos van a hacer ver la piel mucho mejor. Entonces si tienen piel grasa, si tienen piel normal, si tienen piel más seca, si tienen piel madura o si ya necesitan cremas para mejorar la elasticidad de la piel, tienen una línea completa. Y hoy les quiero hablar de un producto dentro de la línea que es perfecto para las mujeres de mi edad, más o menos entre los 25 y los 35 años. Aunque es la única línea, digamos que de toda la gama, que se ajusta absolutamente a todas las edades, desde los 15 hasta los 65 años y es una línea transversal que va para todas, todas, todas las mujeres. La línea se llama Idealia. Y recientemente esta línea acaba de sacar un serum especial que se llama el Idealia Life Serum. Este serum es perfecto para las mujeres que tenemos una piel normal, pero que la queremos llevar como a otro nivel de belleza en cuanto a tono, elasticidad, ayuda también a cerrar un poquito más los poros y es perfecto sobre todo para las mujeres que no tenemos el mejor estilo de vida para nuestra piel. Aunque yo trato de cuidarme mucho en cuanto a la alimentación y hacer ejercicio y mantenerme activa, que son cosas que ayudan con el tema de la piel, aparte de que no fumo y que no consumo alcohol, hay algo que definitivamente en estos momentos se sale de mis manos y es el tema de la trasnochada. O sea, todavía no estoy pasando las noches completas y he visto cómo mi piel se ha ido transformando con este tema. He visto cómo mi piel se ha ido cambiando con el tema de la falta de dormir. Y este serum es especial sobre todo para esas mujeres que tenemos un estilo de vida que no nos permite estar muy concentradas en nuestra piel y que muchas veces vemos las consecuencias de nuestro estilo de vida en nuestra piel, como yo les acabo de contar. El serum tiene 27 ingredientes activos que van a ayudar a reparar la piel en todas las dimensiones, o sea que va a penetrar gracias a estos ingredientes en todas las capas de la piel, desde la más profunda hasta la parte de afuera, ayudando a todas estas mujeres o a todas nosotras que no tenemos ese estilo de vida ideal. Y les conté en un post hace poquito que se llama La Piel Ideal, que está en mi blog, que he venido usando la línea de Idealia. El clima estaba un poquito más frío, mi piel estaba un poquito más reseca, pero ahora llegó el verano y la humedad está fuerte. Eso significa que mi piel está más brillante, que el maquillaje me dura menos y que ya tengo el enemigo de la humedad también en contra de mi piel. Y he estado buscando una crema que sí me humecte, porque ya les conté que sí necesito esa parte de nutrientes en mi piel, pero que al mismo tiempo sea ligera. Y acá es cuando este serum juega un papel en mi rutina del día. Entonces, después de la ducha, después de lavarme la cara, me aplico el serum, después aplico el protector solar y esa es la rutina del día, porque para uno tener una piel bonita necesita tener una rutina en la que limpie, en la que trate, trate o hidrate y en la que se proteja la piel del sol. O sea, que usemos bloqueador solar absolutamente todos los días. Eso pues lo digo en todos mis videos. Vuelvo y lo digo, si ustedes quieren tener una piel bonita cuando tengan 50, 60 años, o es más, desde ya, para no tener manchas y pecas, deben usar protector solar todos los días. Adicional a estos tres pasos, pueden involucrar un serum. Que un serum es un producto que tiene una concentración de nutrientes, pero que su textura es mucho más ligera y puede complementar cualquier otra crema que ustedes estén usando. Entonces, pueden usar cualquier crema de cualquier gama o de cualquier otra marca, si ustedes así lo prefieren. Y solamente es un complemento que usarían antes de usar la crema de tratar. O sea, lavar, usar el serum, la crema con la que tienen algún tratamiento y después usarían el bloqueador solar. Eso es lo que hago yo. Solamente que de día ya no estoy usando una crema hidratante, sino que con el serum, por el tema de la humedad, lo aplico y después pongo el protector solar y ya con eso la piel queda lista, la siento hidratada o no me queda ni pegajosa ni grasosa que nosotros que tenemos la piel mixta o con tendencia a grasa o acné. Es algo que sabemos que definitivamente no queremos sentir en nuestra cara porque ya conocemos esa sensación de por sí sola. La textura de este serum, por tener tantos ingredientes activos, es un poquito más densa que los serums normales. Sin embargo, su absorción es muy, muy rápida y con un poquito tiene para toda la cara. Y otra cosa que me encanta es, aparte de que el olor es una cosa deliciosa, deja un aspecto un poquito luminoso en la piel. Tiene unas partículas que hacen que la piel se vea muy luminosa. Esto hace que sea perfecto también para las pieles secas porque va a darle ese aspecto de luminosidad y de losanía que todas las pieles necesitan. Esta es entonces la crema. La pueden usar, ya les dije, desde todas las edades. Yo lo recomiendo usarlo, sobre todo para las que estamos en esta edad, entre los 25 y los 35 años. Creo que es una línea perfecta para nosotras porque ya empezamos a ver cómo nuestro estilo de vida empieza a afectar nuestra piel a los 20. Yo la verdad no lo veía, pero ahora sí empiezo a ver cómo poquito a poco se empieza a transformar la piel. Y no, no es por el maquillaje, es por la trasnochada. Yo lo uso solamente de día, pero si ustedes quieren, pueden complementarlo también en su rutina de noche, haciendo lo mismo, limpiar, poniendo la crema, después poniendo el tratamiento que ustedes usan por la noche y ya después poniéndose a dormir. Yo por la noche estoy usando otro suero que es todavía, que es más concentrado por los problemas que yo tengo, pero este es perfecto para el día. Y además, como tiene también agua termal, hace que las pieles sensibles también lo toleren. Así que si ustedes tienen una piel muy, muy sensible, lo pueden tolerar y les va a ayudar también a tener esa piel bonita y hermosa e ideal que todas las mujeres queremos tener. Se siente y se ve al poquito tiempo de uso cómo la piel se transforma. Eso es lo que más me gusta de esta línea de Vichy, que de verdad sí cumple con lo que promete. O sea, promete una piel bonita, promete mejorías, y si uno es constante, porque todo está en la constancia de la rutina, van a ver los mejores resultados. Espero que ustedes también encuentren la piel ideal. Les mando un beso y un abrazote. Chao.